Saludar a los novios Javier y Rosemary, muchísimas gracias por la confianza ¡Zapatito, zapatito! ¿Dónde están las cerecitas, señores? ¡Arriba! ¡Muchas veces he tratado de marcharme! ¡Muchas veces he intentado caminarme! ¡Muchas veces he tratado de marcharme! ¡Muchas veces he tratado de marcharme! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No pude arracharme! Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón ¿Dónde están las cervecitas, señores? Arriba la cervecita, salud, 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 ¡eso! Zapatito, 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 zapatito Una vuertecita, vuertecita, otra vuertecita, otra vuertecita ¡Ale, Jorge! ¡Todos! Muchas veces he tratado de marcharme Muchas veces intentando de alejarme Muchas veces he tratado de marcharme Muchas veces intentando de alejarme No pude mancharme No pude alentarme Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón ¡Cuidra! ¿Dónde están las cervecitas, señores? ¡Arriba la cervecita, eso! Zapatito, 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 zapatito ¡Una vuertecita, vuertecita, otra vuertecita, otra vuertecita! ¡Otra vuertecita, señores! ¡Adi, oliva! ¡Eso! ¡Adi, oliva! 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 Si tú me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? Saludos a los señores Cerveza voy a tomar Por ti, por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Cerveza voy a tomar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú me quieres, ¿qué puedo hacer? Si no me amas, ¿qué puedo hacer? ¡Sapatito! 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 ¿Dónde están las heresinas, señores? ¡Ariba la setecita! ¡Salud! 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 Si él te hace llorar, no llores corazón Si él te hace subir, no sufras por amor Acuérdate de mí Acuérdate de mí Ya maldete escucharé Acuérdate de mí Ya maldete buscate Ya maldete buscate ¡Sapatito! 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 ¡ Acuérdate, llámame, te buscaré, llámame, te buscaré Zapatito, 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 eso Póquete a las señores, póquete a las cervecitas señores Arriba, 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 eso Así es lo que no gritar, me decido que bien Eso, el tiempo me demostró que te sigo a amar A ver, ¿cómo dice? Todos, así es lo que no gritar, me decido que bien El tiempo me demostró que te sigo a amar Ese es mi sueño Han pasado los años, me sigo esperando Dejo la puerta en la mierda Han pasado los años, me sigo esperando Dejo la puerta en la mierda Zapatito, zapatito, zapatito ¡Esa burcha! ¡Ese es un zapatito! Zapatito, zapatito, zapatito Así es lo que no gritar, me decido que bien Y eso, el tiempo me demostró que te sigo a amar Ese es mi sueño ¡Cumse! Así es lo que no gritar ¡Ese es mi sueño! Y eso, el tiempo me demostró que te sigo a amar Ese es mi sueño Han pasado los años, me sigo esperando Te dejo la puerta en la mierda Te dejo la puerta en la mierda Han pasado los años, me sigo esperando Te dejo la puerta en la mierda ¡Zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Ajucha! ¡Zapatito, zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! en las caras es el zapatito 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 ahora es el sonido a Onyx muchísimas gracias lo máximo hay risa ripusa es el mío año hay risa ripusa es el mío año y mañana en las caras en las caras y mañana en las caras en las caras es el zapatito es el zapatito se el zapatito se el zapatito dónde está hecho aquí dónde está el eje derecho aquí arriba, 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 arriba eso de tus pelos largos de tu loncacita Cholita siempre he enamorado de tus pelos largos de tu lonacita Cholita siempre he enamorado y tus dulces largos de sal de piel tan suave solita a mi me ha enloquecido y tus dulces largos de sal de piel tan suave solita a mi me ha enloquecido y una cholita zapatito 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 de piel tan suave de piel tan suave ¡Suscríbete al canal! 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 Una huertecita, huertecita, huertecita la mujer Huertecita, huertecita, huertecita Una huertecita, eso, una huertecita Zapatito, zapatito, zapatito Zapatito, zapatito Palomita, uno, guay, guay, cholita, palomita, dos Palomita, uno, guay, guay, cholita, palomita, dos Palomita, uno, guay, guay, cholita, potito, los dos Palomita, uno, guay, guay, cholita, potito, los dos ¡Zapatito! 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 ¿Dónde están las felicidades, señores? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Safatito! ¡Safatito! ¡Cuándo toda la gente ha hecho aquí! ¡Hale una cervecita! ¡Cuándo toda la cervecita, señores! ¡Hoy estoy aquí, mañana! ¡Pasa tu mañana! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Junce! ¡Hoy estoy aquí, mañana! ¡Pasa tu mañana! ¡No creyaste! ¡A ti te recibirás! ¡Me trato, se encontrarás! ¡Pero a mi persona! ¡Nunca la verás! ¡Para ti te recibirás! ¡Me trato, se encontrarás! ¡Pero a mi persona! ¡Nunca la verás! ¡Para Willy, para Willy! ¡Excel! ¡Para Willy Rojas y uno! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Hoy estoy aquí! Pasa tu mañana, no te irás Hoy estoy aquí Pasa tu mañana, no te irás A ti te decir mirás Y al rato se encontrarás Pero a mi persona nunca la verás A ti te decir mirás Y al rato se encontrarás Pero a mi persona nunca la verás ¡Sapatito! 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 ¡Sapat Gracias a Dios, soy soltero, vivita y soy soltero, gracias a Dios, soy soltero, vivita y soy soltero, que les importa si me alegro, si me emborrachezco mi plata, que les importa si me alegro, si me emborrachezco mi plata. ¡Eh! Yo soy, siendo libre, vivita y siendo libre, yo soy, siendo libre, vivita y siendo libre, que les importa si me alegro, si me emborrachezco mi plata, que les importa si me alegro, si me emborrachezco mi plata. ¡Sapatido! 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 ¡Esto es...! ¡Dónde van las halocinas, señores! ¿Acaso para qué me quieras? ¡Es fuerza! ¡Cucha del poder! ¡Eso! ¿Acaso para qué me quieras? ¡Es fuerza! ¡ywita al poder! ¿Qué te costa para decir? Ay, amor, yo ya no te quiero ¿Qué te costa para decir? Ay, amor, yo ya no te quiero ¡Adiós, cervecitos! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde te los había, mamá? ¿Cómo dice? Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos lloraran por mí Mañana, cuando yo me vaya, tus ojos lloraran por mí Lloraran gotas de sangre con el amor que hemos tenido Lloraran gotas de sangre con el amor que hemos tenido ¡Eso! ¡Cuidza! ¡Cuidza! ¡Cuidza, putísima, de Chacquín! ¡Arriba, Chacquín! ¡Eso! ¡S'ha batido! ¡S'ha batido, s'ha batido! Música Estoy sufriendo amargamente por una chica Estoy sufriendo amargamente por una chica Te quiero me dice, te adoro me dice, pero más tarde a Dios me dice Te quiero me dice, te adoro me dice, pero más tarde a Dios me dice Fuerza, para la zona verde de olivo, eso Esa dulce Te quiero me dice, te adoro me dice, pero más tarde a Dios me dice Te quiero me dice, te adoro me dice, pero más tarde a Dios me dice Fuerza Si se marchó con su macho, no se vayan, no se vayan Si se marchó con su macho, no se vayan, no se vayan Amor de sal, cariño, sal, gotititos, misioneros Amor de sal, cariño, sal, gotititos, mentirazos Fuerza Zapatito, 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 zapatito Vamos MSN Producciones Esa Martín Choque Lo máximo ¿Cómo dice, dos, dos, dos? Si se marchó con su macho, no se vayan, no se vayan, no se vayan Si se marchó con su macho, no se vayan, no se vayan Amor de sal, cariño, sal, gotititos, misioneros Amor de sal, cariño, sal, gotititos, mentirazos Zapatito, 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 zapatito Basta corazón, no hay olores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene tierra Corazón Corazón Venga no me vas cautivando Corazón Me trata teniendo tu dueño Corazón Venga no me vas cautivando Corazón Me trata teniendo tu dueño Corazón Fuerza Corazón Conte todas las cervecitas señores Adiós la cervecita Me pides volver, no cuento, no cuento porque no te quiero No cuento porque me engañaste, corazón Si el destino me ha querido, corazón Que yo a ti que pertenezca, corazón Si el destino me ha querido, corazón Que yo a ti que pertenezca, corazón ¡Sapatido! ¡Sapatido, sapatido! Abierto mi corazón, abierto de par en par Buena y absoluta dueña, a mí ocupa tu lugar Buena y absoluta dueña, a mí ocupa tu lugar ¡Sapatido, sapatido, sapatido! ¡Sop, zop! ¿Dónde está la cervecina, señores? ¡Arriba, arriba! ¡Sapatido, sapatido, sapatido! ¡Eso! Dijiste que me querías, mientras tengo una en la vida Y no han pasado dos, tres días, terretitas, señoritas ¡Sapatido, sapatido, 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 sapatido! ¡Eso! ¡Sapatido, sapatido, 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 sapatido! Todo está la cervecina, Fabián, Fabián, Fabián Amaz y Udano, nanchu Nanchu, compañerlo Li puño coipes tranquilo, dormiendo a su marido Mi puñeco y mi tranquilo Cierviendo a su marido ¡Faulido! Que nomás tocaran la puerta Tal vez será su marido Tal vez otro afeñito Te miento y yo me he dormido Tal vez otro afeñito Te miento y yo me he dormido ¡Faulido! ¡Zapatita, zapatita, zapatito! ¡Faulido! 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 ¿Qué serán estos muchachos, tan queridos y abandonados? ¡Como dice! Sal y el sol siguen chupando ¿Qué serán estos muchachos, tan queridos y abandonados? Sal y el sol siguen chupando ¿Qué serán estos muchachos, tan queridos y abandonados? Sal y el sol siguen chupando ¿Qué serán estos muchachos, tan queridos y abandonados? Si sin mi vitalidad, si sin terreno Contigo me vas en amar, contigo me voy a casar Si sin mi vitalidad, si sin terreno Contigo me vas en amar, contigo me voy a casar ¡Esa! ¿Dónde está la cervecita, señores? ¡Adiós, la cervecita! ¡Adiós, la cervecita! ¡Adiós, la cervecita! ¡Adiós, la cervecita! ¡Yatía ni el puesta! ¡Ay, güey, Capú! ¡No serreco y surchizo pa' ¡Peytonis pa' ¡Muchai, Capacúa! Guadalajara Selecita, señores Guadalajara 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 Delincuentes, señores Misioneros hay de morir Solamente por quererte Solamente por amarte Coise Delincuentes, señores Misioneros hay de morir Solamente por quererte Solamente por amarte Quedalajara 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 ¿Dónde está la Selecita, señores? Adiós, la Selecita Donata Donita, traidorita ¿Dónde estás? ¿Qué haces palomita? Tanto tiempo Te busco llorando Ay, qué mala suerte Ay, qué mala suerte Ay, ¿por qué? Es abandonado Quedalajara 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 ¿Cuál es la Selecita, señores Quedalajara 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 Música 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 ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti. ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré? De ti, de ti, nada menos de ti. Mira lo que me pagas con tu traición. Mira lo que has hecho, mala, mala mujer. Mira lo que me pagas con tu traición. Mira lo que has hecho, mala, mala mujer. Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Gracias Javier Babani! ¡Sop! ¡Sopatito! ¡Sopatito! Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Así me quiten la vida En el cielo nos seguiremos para siempre Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otros Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otros ¡Esa! ¡Sopatito! ¡Sopatito! ¡Esa Javier! ¡Tal como Noche! ¡Esa Rosemary! ¡Chao! 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 ¡Alejarte podrás olvidarme jamás! ¡Chao! 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 ¡Permiso!